Ya está, ya estamos en este tercero día de Facebook Live. Muy, muy bien. Estoy súper, súper contenta. Enhorabuena a todos vosotros por haber llegado hasta aquí. Habéis estado increíble cada día haciendo los ejercicios, presente, haciendo todo el trabajo. Enhorabuena, enhorabuena a todos vosotros por haber llegado hasta aquí, hasta este tercero día. Y también por las personas que no han podido estar conectadas en live. Muy bien para estar en replay, para comentar, para hacer el trabajo, para hacer los ejercicios. Bienvenido. Hola, Carolina. Bienvenido en este Facebook Live número 3. Bienvenido. Hoy tengo otra cosa muy, muy, muy interesante de compartir con vosotros. Hola, Adriana. Hola, Alma. Antes de empezar, decirme hola. Decirme si me escucháis bien, si todo funciona bien. Desde Mendoza, Argentina. Muy bien, Gabriela. Muy bien. Me parece que todo funciona muy bien. Hola, Karen. Hola, Karen. Luz. Qué alegría estar acá. Sí. Hola, hola, hola a todos. Muy bien. Me parece que todo funciona bien. Esperamos un ratito que todo el mundo pueda llegar. Y vamos a empezar con el contenido de hoy, con todas las cosas que quiero compartirles hoy. Hola desde Argentina. Graciela, Adriana, Andrea, Laura. ¡Ay, qué bien! Sí, muchos corazones para vosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, ayer os he hecho una pregunta. Ayer, si os acordáis, por todas las personas que ya han podido mirar, ¿habéis mirado el live de ayer? ¿Estabais viéndolo? Pues, os he hecho una pregunta, que es, si estuvieras la persona que quieres ser, ¿qué acciones harías? Si estuviera la persona que tiene la vida que quieres, tiene la vida, el trabajo, el amor, la vida que quieres, ¿qué acción estarías haciendo? ¿Cuántos de vosotros han contestado esta pregunta, han tomado el cuaderno y han hecho el trabajo? Si no habéis tenido el tiempo para hacerlo, lo vamos haciendo juntos, ¿vale? Entonces, contestarme en los comentarios. Si yo estuviera esta persona ya hoy, ¿qué acciones haría en mi vida? Esta persona, esta que tiene todo, que tiene todo lo que yo quiero, ¿qué acciones hace? ¿Qué hace? Y por todos los que llegan en el replay, ponerme el replay. ¿Vale? Hashtag replay. Desde San Luis, Arliana, Luz, Lailana, Carla, ¡qué bien! Pues, entonces, si yo estuviera ya esta persona, ¿esta persona qué acciones hace? ¿Es difícil la pregunta? ¿Os toma un poco de tiempo reflexionar? Bueno, déjame pensar. Si yo tuviera ya esta vida, ¿qué acciones haría? Me animaría a hacer las cosas que quiero, sin tener miedo o sin pensar en qué dirían. Muy bien, Romina, muy bien. Ayudaría a muchas personas al crecimiento personal. Me encanta, Adriana. Trabajaría profesionalmente. Estaría una tarima para bikini fitness. Ay, me encanta, ¡qué bien! Paula, es difícil. Ok, estaré difícil. Muy bien. Vamos a explorar un poco más esta pregunta. Esta persona que queréis ser, ¿qué emociones siente? Darme cinco emociones que esta persona siente diario. Cuando yo hice este trabajo por la primera vez, este ejercicio por la primera vez, empecé a decirme, bueno, si yo estuviera esta persona, esta persona, ¿cómo se siente? ¿Confiante? ¿Se siente con energía? ¿Alegre? ¿Se siente como inspiradora? ¿Conectada? ¿Libre? Estas eran las cosas que yo quería sentir y que pensaba que la yo del futuro sentía. Así, ¿cuáles emociones esta persona siente? Darme cinco emociones. ¿Compartiría con otras personas lo que he aprendido? Muy bien. Florencia, haría tantas cosas. Trabaja en lo que me gusta, trabajar en lo que me gusta, ir de viaje, disfrutar la vida y trabajar. Sí. Esta persona se ama. Si trata bien, se valora, se respecta. Me encanta Melina. Adriana. Hola, Klaus. Si fuera la persona que quiero ser, no me preocuparía más por decepcionar a mis papás y ayudaría a otras personas a vivir la vida que quieren. Las sesiones me capacitaría, disfrutaría. Haría más ejercicio físico, me vestiría diferente, estaría trabajando a full en mi negocio y me encargaría de ayudar a otros. Me encanta. Haría lo que amo, bailar, ayudar a los perros, vivir cerca de la playa, entre otras cosas. Me encanta, María. Muy, muy bien. Bien, entonces, darme cinco emociones que esta persona siente. Adriana nos dice, siento felicidad, conectada, con mucha luz, amor, respeto. No, resoteo, perdona. Paz, felicidad, amor, compasión, abundancia, Paula. Me encanta. Hola, Carolina. Bienvenida. Me sentiría con mucha energía, entusiasmo, esperanza, confianza, apasionada, coherente y compartiría lo que me ayudó a crecer. Me encanta todo eso. Muy bien. Y ahora tengo una pregunta, otra pregunta. Aquí estamos haciendo un gran trabajo de Mindset, ¿vale? A todos los corazones. Gracias. Gracias por los corazones. Pues, la pregunta que quiero haceros es, entonces, ¿por qué no lo estáis haciendo? Si estas son las acciones que haríais si fuerais ya esa persona, ¿por qué no lo estáis haciendo? Y si estas son las emociones que ella sentiría, ¿por qué no lo estáis sintiendo ya? Pregunta muy importante. Quiero ver vuestras respuestas. Trabajaría de lo que amo, ayudando a los jóvenes, Carolina, daría todo mi conocimiento, Carolina. María Belén, amor, alegría, energía, coherencia, paz. Me encanta. Qué buena pregunta. Es la misma que me hago yo. Perfecto. Y vamos a verlo hoy. Vamos a verlo juntos. ¿Qué os impide hoy de poner estas acciones? De hacer las acciones de la persona que ya tiene la vida que vosotros queréis. Y vamos a verlo juntos. La mayoría de las personas dicen que es el miedo. El miedo al fracaso. El miedo a no conseguirlo. Así que otra vez hablamos de miedo. Pues, quiero que veáis una cosa importante. La gente piensa que para sentir estas emociones que os he preguntado, hace falta tener resultados. Vale, para que yo me sienta como esa persona, tengo que tener sus resultados. Una vez que tendré su resultado, entonces sí que podré sentirme como ella. ¿Correcto? La mayoría de la gente piensa así. Pero, os he dicho muchas veces durante estos live que nuestros pensamientos crean nuestras emociones, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestras acciones, nuestros resultados. Así que, si queremos obtener este resultado que ellas tienen, tenemos que empezar a pensar, a sentir y a actuar como ellos. Y no tenemos que esperar a tener esos resultados para poder sentirnos así. Podemos empezar a sentirnos así, confiadas, libres, con inspiración, conectadas, toda la suda bonita que habéis escrito desde hoy, desde ahora. Porque cuando empezáis a sentirnos así, lo que pasa es que vais a hacer unas acciones que os llevan a este resultado, que os llevan a la vida que queréis. Porque si me siento confiada, libre y todo, ¿cuáles acciones voy a poner en práctica, en acción? Seguro no las de cuando me siento triste, deprimida, ¿vale? Así que no tenéis que esperar a sentirnos, a tener esos resultados para ser esta persona. Tenéis que empezar a ser esta persona hoy para tener su resultado. Es claro lo que digo, ¿entendéis cuánto es poderoso practicar ser en estas emociones y buscarla diario en vuestros días para devenir esta persona? Más me pongo la pregunta, ¿cómo hago ella sentirme confiada, libre, inspiradora? ¿Cuáles acciones puedo hacer? ¿En qué momento de mi día me he sentido así? ¿Cómo puedo practicarlo? Es así que vais a tener los resultados que queréis, es así que vais a tener la vida que queréis. Y os he dicho también una cosa muy importante durante estos tres días, que el ser humano actúa por dos cosas, empujado por amor o empujado por miedo. Así que hoy, la razón por la cual no estéis teniendo la vida que queréis es porque la mayoría de vuestras decisiones, acciones, están hechas empujadas del miedo. Entonces, hay una pregunta que yo me hago muchas veces que es, ¿y si hiciera todo con amor? Así que el amor no deviene solo una emoción, pero una acción, amar. ¿Y si hiciera todo empujada por amor? Si viviera la vida por amor. Y cada vez que tengo que tomar una decisión, cada vez que tengo que invertir mi dinero, cada vez que tengo que ver a alguien, me pregunto, ¿y si actuara con amor? Entonces, todo cambia. Porque es una energía mucho más poderosa. Mucho más poderosa. Así que para tener los resultados de esta persona, tiene que empezar a actuar como ella. Y ella no actúa por miedo. Esta persona que tiene la vida de sus sueños, no actúa por miedo. Se arriesga, se atreve, no actúa por miedo. Actúa empujada por amor. Entonces, ¿cuántos de vosotros están haciendo así al día de hoy? El amor es fundamental. Miedo al éxito, miedo al gado y a la valoración. Me encanta ayudar, compartir, dar, pero también me avergüenza a la voz. Vale. Perfecto. Así que estáis viendo cuánto es más poderoso cuando tomo como una energía que vibra, una vibración mucho más alta. O sea, el amor nos empuja a vivir la vida que queremos. Porque no tenemos más miedo de perder cosas, de faltar cosas, de arriesgarnos. Y es ahí que empezamos, de verdad, a poner las acciones que nos dan la vida que queremos. El miedo es más fuerte y no me deja ser yo misma. Y es por eso que yo estoy dando este curso. Porque la cosa más importante de aprender a ver sus miedos, a calmarlos, a asegurar nuestro mental, hacerle ver que no tiene razón, que muchísimas veces nos miente, nos miente. Porque quiere que quedamos en la zona de confort, en la seguridad. Quiere impedirnos de tomar riesgos. Pero la mayoría de las veces nos impide vivir la vida que queremos. ¿Vale? Y es la razón por la que usted está dando este curso. Aprender a observar vuestros pensamientos, vuestros miedos y cambiar de energía. ¿Vale? Lo que hemos hecho. Si vamos a ver todo lo que hemos hecho durante estos tres días. Hemos hablado de cómo hice yo a cambiar mi vida. La importancia del mindset, del trabajo del mindset y también del hipnosis. Porque van a hablar directamente en el subconsciente. No vamos más a escuchar esta voz que nos critica, que nos juzga, que nos dice que no podemos alcanzarlo. Pero vamos a escuchar una parte de nosotros mucho más poderosa. Y ahí vamos a empezar a ser esta persona. ¿Vale? Después, os he dicho, el segundo día, hemos hablado de cuatro etapas para lograrlo. Observar sus pensamientos. Primero, ser súper consciente en todo momento. Hasta ahora puedo saber qué están diciendo mis pensamientos mientras que os hablo. Y mientras que me estáis escuchando, vuestra cabeza está ahí. Es normal. Somos seres humanos. No tenemos que tener como rabia contra esto. Tenemos que aceptarlo porque es una parte de nosotros. Y tenemos que amarla. Podemos amarla. Después, otra cosa que hemos dicho, elegir. De verdad elegir. No es bastante venir aquí en mi Facebook Live, en el curso, decirse, sí, bueno, quiero cambiar, pero después no hacer las acciones que nos ayudan a cambiar. No es bastante. Y después, la cuarta cosa que os dije ayer es de responsabilidad. Tomar la responsabilidad que todo lo que tenemos alrededor de nuestra vida, la hemos creado nosotros. No podemos culpabilizar a nuestros padres, a nuestros novios, a lo que sea fuera de nosotros. Todo lo que está en nuestra realidad lo hemos creado con nuestros pensamientos. Y cuando estamos responsables de nosotros, somos también responsables de poder cambiarlo. Y la quinta, la número cinco de cosas que os dije ayer es que podemos transformar nuestras creencias. ¿Cómo? Con la repetición. Con la repetición porque creamos conexiones neuronales y más utilizamos un pensamiento, más la conexión se refuerza, más actuamos y devenimos una persona. Si queremos devenir otra, tenemos que crear nueva conexión neuronal, nuevos pensamientos que nos hacen devenir otra persona. Esas eran las cosas que os dije ayer. Y hoy os dije que tengo una sorpresa genial para vosotros. Una sorpresa de verdad, de verdad, de verdad genial para vosotros. Antes, leo los comentarios. El amor a uno mismo sería el amor a uno mismo, pero el amor en general. Imagínate que, imagínate en una relación de pareja. Tu novio, tu compañero te contesta mal. Pues, si tú reactua por miedo, diciéndote me está rechazando, porque me está hablando así, no me respeta y todo, vas a reactuar y la cosa no va a pasarse bien. Pero si actúas con amor y antes de estar en la reacción te dices, espera un momento, igual no entendía esto y soy yo que lo he percibido mal. Igual podría hacerle la pregunta, oye, ¿entendías esto? Porque lo estoy entendiendo así, pero igual no querías decir eso. Actuar con amor en toda circunstancia, por ti mismo y con los otros, con los demás, cambia la vida. ¿Vale? Hola desde Argentina, aprendí a sentirme 100% responsable y dejar de ver afuera de mis errores. Es increíble, muy bien Carolina. Hola hermosa, de Guadalajara, México. Ah, voy a volver a México, en Playa del Carmen, en Nochevieja. Muy, muy bien. Entonces, os he dicho que tengo una sorpresa increíble para vosotros y estoy súper excitada, súper contenta para decirles. Pues, antes de decirles eso, quiero que imagináis una cosa. Imaginar estar en un supermercado, ¿vale? Estáis haciendo las compras y poco a poco vais caminando en el supermercado y tomando la comida que sabes que os hace bien. Ah, esa cosa la pongo en mi bolso porque sé que me hace bien. Y poco a poco, tomando siempre más comida que sana, que os hace bien, vais viendo cómo vuestro cuerpo cambia y cómo también vuestro espíritu cambia, vuestra cabeza cambia. Y este hecho de ir al supermercado a hacer las compras y tomar siempre la buena comida empieza a devenir una costumbre. Y más lo hacéis, más dais cuenta que cuando vais a hacer las compras, no tenéis ni siquiera que pensar a ver qué tomo o qué no tomo. Sabéis directamente lo que vais a tomar. Reconocéis directamente el producto que queréis desde el visual, porque reconocéis el embalaje. ¿Embalaje, no? Se dice así, o packaging. Lo vais reconociendo enseguida. Así que cada vez que vais a hacer las compras, siempre es más fácil ir ahí, tomar lo que os hace bien y llevarlo con vosotros. Ha devenido una costumbre, ¿vale? Esto es lo que pasa con vuestros pensamientos. Más vais utilizando los pensamientos que os hace bien, lo vais tomando, lo vais poniendo en vuestro bolso y os hace bien. Y más dejáis de tomar los alimentos, los pensamientos que os hacen mal. Ni siquiera lo veis más, porque cada vez que vais a hacer las compras, sabéis a dónde vais. Ya vais directos a lo que os hace bien, porque ha devenido una costumbre. No vais más a perder tiempo tomando chocolates, chips, cosas que os hacen mal. Vais eligiendo, ni siquiera es una cuestión de legión, ha devenido automático. Es lo que pasa con nuestros pensamientos. Pero, para que esto se pase, necesitamos repetirlo. Porque al principio tenemos la tentación de ir buscando por la cosa que sabemos que nos hace mal. Ah, sabemos que esta comida no está buena. Por lo tanto, me da placer cuando la como. Así que es difícil dejarla. Es un poco la adicción que tenemos a los pensamientos negativos. La adicción que tenemos al quejarnos. La adicción que tenemos al ser víctimas. Pero, si repetimos bastante veces, un pensamiento positivo, una comida que nos hace bien, después empieza a devenir una habitura. En principio, tenía que empezar a los pasos. Ahora ya los pasos bases me los sé y voy automático, ¿vale? Pues, esto es el trabajo que sí pasa en nuestro cerebro cuando empezamos a crear nuestras nuevas conexiones neuronales. Entonces, es increíble. Y entonces, es por eso que he creado este curso y es por eso que os estoy haciendo hacer todos estos ejercicios para que lo veáis encima de vosotros. Lo estáis probando, lo estáis viendo. Ya con estos tres días habéis visto que estáis cambiando de energía con solo tres días. Pero no es bastante. Tenemos que continuar, tenemos que seguir para que deviene una costumbre, para que deviene automático. Os he dicho ayer, ¿cuántas veces hoy, ahora en mi vida me digo, pero Claudia, ¿de verdad qué? ¿Estás genial? Me lo digo. Pero antes me criticaba. Antes me decía, no estoy buena, no estoy bastante eso. Ha devenido una costumbre verme genial. Y vosotros también sois geniales. Así que tiene que devenir una costumbre. Y es por eso que, atención, os he hecho una sorpresa. He creado un curso que se llama Nueva Vida, claro. Y es un curso cada mes. Cada mes estaré ahí con vosotros, como estoy ahora, dando un curso, no en live, pero estaré enregistrada, grabada. Hay cursos con ejercicios de mindset, con ejercicios de coaching, más una hipnosis. Ya os he dicho cuánto la hipnosis ha cambiado mi vida. Estaba en playa del Carmen, de hecho, cuando la hice por la primera vez y estaba viviendo algo muy fuerte con la herida de rechazo. Me sentía rechazada por, bueno, un hombre. Siempre los hombres están en el medio. Siento por los hombres presentes, daba broma. Pues, entonces con la hipnosis he conseguido curar esta cosa. Y me he dado cuenta de cuánto es poderoso cuando pongo los ejercicios de mindset y la hipnosis juntos. Así que os doy un curso cada mes sobre diferentes áreas de vuestra vida. Imaginar trabajar sobre el dinero. Imaginar otro mes trabajar sobre el amor. Imaginar otro mes trabajar sobre la relación al cuerpo. Otro mes sobre el negocio. Otro mes sobre la ley de atracción. Cada mes he creado un curso con ejercicios de mindset y hipnosis. Y también tenéis un grupo de Facebook creado solo para los miembros de Nueva Vida. A donde vais a encontrar esta misma energía que estoy dando. Esta misma energía que tenéis vosotros. Vamos a crear una comunidad increíble. Y la cosa mejor de todo esto es que, ¿cómo quiero ayudar un número más grande de personas que de verdad es lo que quiero lo más? Lo he hecho a un precio que de verdad está aún más increíble. ¿Estáis listos para saber esto? Saludos, bienvenido. Perfecto. ¿Estamos listos para saber todo esto? Pues, os digo enseguida a cuánto he creado esto. Es mil seiscientos. De hecho, está mi asistente ahí. Que va a poneros todos los enlaces. El enlace está arriba. Para descubrir todo el contenido. Pero, en pesos argentinos, en mil seiscientos cincuenta y uno. Pesos argentinos. De verdad que no es nada. De verdad que es como ir al gimnasio. Pero al gimnasio para vuestro mental. Y estoy súper excitada de poder darnos eso porque de verdad ha cambiado mi vida. Sé que ha cambiado la vida de mis clientes en Francia. Y de hecho, tenéis todas las pruebas porque os la pongo en la página. Tenéis solo que clicar en el enlace que está arriba. Todas mis clientes están impresionadas porque de verdad cambiamos nuestras creencias y cambiamos nuestra realidad. Y si habéis visto que habéis ya cambiado algunas cosas con solo tres días conmigo. Tres días de live. Pues, imaginar lo que es posible durante un año cada mes. Cada mes trabajando sobre el dinero, sobre el negocio, sobre las creencias limitantes, sobre el amor propio, la relación de pareja, el cuerpo. Imaginar lo que es posible. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué bien! Estoy muy, muy, muy contenta que os guste. 1651 pesos argentinos. Eso es. Y Gris, mi asistente, os ha puesto ya el enlace. ¿Lo veis ahí? Gracias, Gris. Genial, gracias. Muy bueno invertir en uno mismo. Exacto. Y eso lo he dicho. Este es el primer paso. Tengo coaching más caros. Y me dije, ¿cómo puedo ayudar más personas a subir de nivel para que después puedan invertir más? Para subir a ancor de nivel, para subir a ancor de nivel, para subir a ancor. ¿Por qué? Porque es lo que me ha pasado a mí. Al principio, cuando estaba desarrollando mi negocio, encontré un curso a 39 euros, que es más o menos el mismo precio. No, incluso es más. Y me dije, bueno, este curso va a ayudarme a entender algunas cosas de marketing. Y de hecho, lo fue. Me ayudó mucho. Y este curso me ayudó a ganar un poquito más dinero para comprar otra cosa que me ha ayudado a ganar más dinero, que me ha ayudado a ganar más dinero. Muchas de las chicas que están en Francia han invertido en mis formaciones y después han tomado coaching conmigo y pasan cada vez de nivel. Cada vez mejoramos nuestro nivel de vida. Cada vez mejoramos nuestras creencias. Así que podemos trabajar en todas las áreas, todas las áreas de nuestra vida durante un año. Estaré ahí con vosotras. Y yo no os dejo. No dejaré que vuestro mental se dice, bueno, no lo puedo conseguir. No. Vamos a conseguirlo. Y la hipnosis poderosa. ¿Cuánto de vosotros han probado la hipnosis? Buenísimo, genial. Que sí, que sí. Solo tenéis que clicar en el enlace. Así que tenéis. Vídeos. Entre tres o cuatro vídeos cada curso. Un audio hipnosis. Un visual con un mantra, con una afirmación positiva. El grupo Facebook a donde vamos a encontrarnos todas. Hay una comunidad súper bonita. Sí hay esta energía porque estáis de verdad maravillosa como hacemos en italiano. Así que va a transformar porque más somos con esta energía, más subimos. ¿Tenéis preguntas sobre nueva vida? ¿Tenéis preguntas sobre el programa? ¿Queréis saber más? Os estoy dando todo lo que me ha permitido a mí y a mis clientes de verdad cambiar su vida. ¿Este curso de alguna forma es invertirse en uno mismo? Claro que lo es. Cuando invertimos en nosotros mismos, claro que vamos a cambiar nuestra vida. Acabo de demostrarle durante todos estos días la prueba. Nuestros pensamientos crean nuestras emociones, nuestras emociones, nuestras acciones. Así que la pregunta que quiero haceros es, si estuvieras ya a esta persona que tiene los resultados que queréis, la vida que queréis, ¿qué acción tomaríais hoy? ¿Qué os impide de invertir en vosotras mismas? De hacer este paso y deciros, sí, quiero cambiar mi vida. Tomo la decisión y voy a poner las acciones para lograrlo. Si ya habéis visto cambios durante estos días, imaginar lo que es posible durante cada mes, 30 días. Con un grupo que está ahí para aportarnos, para ayudarnos. ¿De marketing está bueno dentro del curso? Habrá un curso de negocio. Esto es seguro. Habrá un curso durante un mes de negocio. Habrá un curso sobre el dinero. Habrá un curso sobre manifestar la ley de atracción. Pero por todo lo que es más marketing, esto lo hago en individual, en el coaching conmigo. Lo que es de verdad más, más marketing. Porque este curso es más bien para haceros pasar de nivel. Y una vez que habéis pasado de este nivel, pues vamos a integrar otra cosa juntos y vamos a ir aún más adelante. Pero cuando cambiamos una sola área de nuestra vida, todas las otras cambian. Cuando empiezas a cambiar vuestro pensamiento alrededor de vosotros mismos, del dinero, del amor, pues todo el resto también cambia. Y ganando más dinero, estando mejor en vuestra vida, pues pasar de nivel y subimos, subimos. Lo puedo empezar cuando, cuando quiera el curso. El curso empieza oficialmente el primero de enero, porque es por el 2020. Así que desde el primero de enero vas a tener todos los cursos. Pero las inscripciones no van a durar hasta el fin del mes. Así que para escribirnos y escribiros, tenéis solo hasta el fin del mes. Y la pregunta que os hago es, ¿qué os hace esperar? Porque yo quiero ayudaros a ver vuestra mente. Y vuestra mente, ¿qué os dice? ¿Qué os dice? ¿Por qué deberías esperar? Y el primero de enero vamos a empezar con eso. Gracias porque realmente es gratificante poder acceder a mejorarnos uno mismo. En cambio es muy frustrante cuando no podemos hacerlo, no poder avanzar. En mi caso de estar sin trabajo me reconforta muchísimo, me sube el ánimo estupendamente. Gracias, Claudia. Es la razón por la cual me dije, quiero ayudar a un máximo de personas. ¿Cómo puedo hacer? Esta es la pregunta que me hice. Y me dije, bueno, voy a crear un curso sobre abono cada mes a un precio accesible para todo el mundo. Para todo el mundo. Y cuando todo el mundo va a aprender las cosas que yo misma aprendí, va a subir de nivel y va a poder hacer más y va a poder hacer más. Así que con muchísimo gusto. Quiero aprender a manejar redes sociales. Esto lo podemos hacer en individual. No voy a enseñarlo en este programa. Y veis, os digo los sujetos que ya he previsto porque os dejo también la sorpresa. Seguro va a haber cómo crear la nueva identidad. Es la primera cosa que vamos a hacer. Cómo dejar la vieja identidad que tenéis, lo que creéis ser y que no sois y crear una nueva identidad. Cómo manifestar, así cómo atraer las cosas a vuestra vida. El amor propio, la relación al cuerpo, el dinero. Estos van a ser negocio, va a estar. Pero para todo lo que es más marketing, os he dicho que tengo un máster en marketing. Todo esto lo hago en individual. Así que en un coaching one to one. ¿Vale? Quiero tomar el curso. Sí, Carolina. Bueno, pues tienes el enlace, lo tienes arriba. La forma de pago, ¿cómo será si no tienes tarjeta de crédito con pago fácil? ¿Se podría en efectivo? No, no se puede en efectivo. Solo se puede con tarjeta. Quiero tomar el curso de 2020. ¡Súper! Pues tienes el enlace arriba. Y desde que os apuntáis, lo que va a pasar es que vais a recibir un email, un correo de mi parte, que os invita a venir en el grupo Facebook. Así que lo que pasa es que vamos ya empezando creando la comunidad hasta enero. Y en enero vas a recibir los videos y las hipnosis. Y las hipnosis son súper poderosas, os aseguro. Y más los ejercicios que os hago hacer. Os he dado muchísimos ejercicios de mindset durante estos días. Habéis visto cuántos son poderosos. Y vamos a seguir, voy a seguir dándolos. Porque yo quiero, de verdad, que lo probáis. Os he dado todo esto porque mi intención es que antes que lo vais a probar sobre vosotros, habéis visto que ya con estos días habéis cambiado de mentalidad, cambiado de energía, tenido muchas revelaciones. Entonces, es por eso que lo he hecho. Porque quiero que antes de comprar algo, podéis comprobar que sí funciona. Y si habéis visto que sí funciona, podéis hacerme confianza. No os vendo algo que no funciona. Yo quiero que lo probéis sobre vosotros mismos. Y si ya habéis tenido cambios en vuestra forma de pensar, imaginar después un año. Después un mes, dos meses, tres meses. Y siempre más. ¿Cuánto dura el curso? Un año. Cada mes tienes un curso diferente. Así que no te puedes aburrir. Cada mes un curso diferente sobre diferentes temas. Incluso algunas de mis clientes en Francia me han dicho, pero Claudia, imagínate que durante el año me doy cuenta que ya estoy lista y quiero trabajar contigo. ¿Puedo interrumpir? Y yo le dije, sí. Vamos viendo juntos, interrumpo la bono y vamos a pasar a otra cosa. Pasa. O sea, puede pasar muy a menudo que vais a tener como que pasáis de nivel, subir, subir, subir. A un momento estáis listas. Porque habéis creado más dinero, porque habéis creado una vida que os parece mejor. Y estáis listas para de verdad invertir y cambiar aún más. Tener aún más. Esto es probable que se pase y no hay problema. Me contactáis. De hecho, si Cris, puedes ponerle en mi correo para que si necesitáis contactarme, os dejamos mi correo, me escribís. Voy a contestar a todas vuestras preguntas. ¿Qué otras preguntas? Estoy aquí para vosotros. Yo estoy súper contenta de darles este curso. De verdad que va a ser súper, súper rico. Súper, súper... No sé si se dice rico. Es más por la comida, pienso. Va a estar de verdad excitante. No sé cómo decirlo, pero he puesto dentro de verdad toda mi energía y lo estáis viendo. Solo esto va a cambiar. Va a cambiar cosas. Disculpa, Claudia. ¿Podrías responder a mi pregunta también? ¿Puedes volver a ponérmela? Porque como escribís mucho, a veces pierdo los comentarios. ¿Puede volver a ponerla, Almax, Gabriela? Gracias por estos tres días de ayuda y información gratis. Lamento no poder anotarme porque no tengo trabajo. Melina, ¿cómo puedes hacer para crear dinero? ¿Cómo puedes hacer para crear las posibilidades para invertir en eso? Otra vez. No cierres las posibilidades. Si te dices, yo puedo hacerlo. Buscas los medios para encontrar trabajo, para encontrar dinero, para invertir en ti misma. Si siempre nos decimos, bueno, me gustaría, pero no puedo. ¿Cuántas veces nuestro mental nos hace creer que no hay soluciones? Pero si solo pensamos, ¿y si hubiera una solución? Te invito solo a reflexionar. ¿Y si hay una solución? ¿Qué podrías buscar como solución? Y esto no lo digo solo por mi curso, lo digo en general por la vida. A ver, a ver, a ver. Si no pierdo otra vez tu pregunta, Gabriela. ¿Los 1652 es fijo? ¿No varía a lo largo del año? No, siempre se queda eso. Siempre se quedará eso cada mes. ¿Ese momento es el total del curso? ¿Ese monto, perdón? ¿Es el total del curso? Eso es lo que vais a pagar cada mes. Te pregunté anteriormente qué pasará con el taller gratuito de 30 días. Lo vamos siguiendo a hacer. Si digo 30 días, son 30 días. ¿Por qué? Porque quiero que lo veáis que funciona. Pero que no es bastante hacerlo durante 30 días. Claro que va a cambiar muchas cosas. Y es mi intención haceros ya cambiar un poco para que podáis aún más querer cambiar. Si no os doy la posibilidad de cambiar ya donde estáis, que estés pensando, no lo puedo hacer. ¿Cómo podéis ver que podéis crear esta vida? Así que yo quiero que tengáis las informaciones y las conocencias para poder tener más. Así que 30 días dije, 30 días seguimos a hacer. Pero el verdadero cambio se pasa en el momento en que de verdad estamos eligiendo cambiar y poniéndole todo. A veces hasta dinero. A veces muchos de mis clientes en Francia, en Italia, en el momento en que se suscriben a mis programas, ya traen cosas. Clientes, ocasiones, cosas. ¿Por qué? Porque solo el hecho que le decimos sí, ya estoy comprometida con mí misma, ya lo quiero hacer. Todo el universo, todas las cosas se ponen en plaza para nosotros. Porque por fin hemos tomado una decisión y le hemos dicho, a 100% estoy decidida y lo hago. Así que claro, vais a tener los 30 días. Pero el verdadero cambio necesita constancia. Me ha tomado un año para crear esta vida que tengo. Lo solo dije, estaba en México, trabajaba dos horas al día. A veces ni siquiera trabajaba algunos días. Tengo dinero, tengo amigos, tengo amor. Me amo a mí misma. Soy mucho más mi mejor amiga que nunca. He conocido a Gris, empleada de Carmen, que hoy está mi asistente. ¿Puedo pagar un asistente? Son todas cosas que antes no podía. No tenía esta vida. Pero, porque he hecho el trabajo. Porque he tomado una coach, que me ha ayudado a hacer el trabajo que hoy os enseño. Y que estoy dando un precio mucho, mucho, mucho más accesible de lo que yo pagué. Ah, intento ver vuestros comentarios. Si no tengo tarjeta de crédito, podemos conseguir una forma de pagar distinta a otra manera que no sea con tarjeta de crédito. Soy de Colombia y aunque aún no tengo trabajo, quiero hacerlo y sé que voy a conseguir el dinero. ¡Me encanta, Maite! Bueno, Maite, escríbeme a mi correo. Escríbeme a mi correo y voy a buscar una solución para ti, ¿vale? Para todos los que tengan este problema, contactarme y vamos a ver lo que podemos hacer. Pero me encanta tu mentalidad. Ahí se ve que quieres de verdad hacerlo. Ahí cuando dices, quiero hacerlo y voy a conseguir el dinero. Cuando pensamos así, pues la vida nos devuelve también eso. Así es. Si le dices al universo que no tienes dinero, esto te dará. Pero eso hay que pensar positivo. Por eso hay que pensar positivo. Eso es. Yo no tengo trabajo, Melina, pero si no tengo la forma, la creo. Y si no, me la invento. Y si no sé qué debo, y ahí voy a estar. No excusas. Entonces, comprometerme con mis metas y mis mentores es lo que me pide el universo para darme mi sueño. ¡Ay, qué bonito, Mindy! Muchas gracias por compartir eso. Eso es. Ok, vale. Voy a tomar algunas otras pequeñas preguntas. De todas formas, ha sido muy bonito pasar estos tres días en live. Os daré otro trabajo, no os preocupéis, pero el verdadero trabajo lo vamos a hacer en nueva vida. Así que ahí os espero. El enlace está arriba. Vale, todos los que tengan problemas con tarjeta, escribirme. Vamos a ver cómo podemos hacer. Eso es muy clara y amorosa. Muchas gracias, Marcela. ¿La hipnosis es individual? ¿Con este curso podemos nosotros enseñar también? No, absolutamente no. Para enseñar hipnosis hace falta un certificado que yo tengo y no es individual, es colectivo, pero me voy a conectar con la energía del grupo. Así que están específicos para las problemáticas, por ejemplo, sobre el dinero. Voy a hacer una hipnosis específica en el dinero. Y en el hipnosis, la que yo hago, decimos que voy a contaros historia. Es la manera para hacer dormir vuestra parte consciente y para que yo pueda acceder a modificar vuestras creencias limitantes. Y voy a ponerle diferentes historias que hablarán más o menos a todo el mundo, que son más comunes. Y estas historias, aunque no sean individuales, además, María Belén, si quieres una hipnosis individual, por eso me puedes contactar. Si de verdad quieres algo específico para ti. Pero funciona. Muy bien. Bueno, hemos llegado al fin de estos tres días. Si queréis venir con nosotras, con la que ya se han inscrito, a Nueva Vida, os espero. El enlace está aquí arriba. Si queréis, puedes volverlo a poner abajo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por haber pasado estos días conmigo. Estáis de verdad maravillosos. Continuar a creer que podéis hacerlo. Y si queréis hacerlo conmigo, estoy súper contenta. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un buen día ahí en Argentina. Pienso que es todavía pronto. Aquí es ya la tarde, como veis. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.